Hoy tengo la enorme fortuna de abrir la conversación nuevamente con este extraordinario personaje de la televisión latinoamericana que no necesita mayor presentación porque yo estoy seguro que usted lo conoce mejor que yo después de tanto tiempo, después de tanto éxito en la televisión. Es un personaje que resulta prácticamente familiar para todos, para muchas generaciones además. Es un referente sin duda alguna en la manera de hacer televisión, particularmente en Estados Unidos para el público latino. Y pues bueno, yo tengo la fortuna de contar con su amistad desde hace tiempo, no es la primera vez que converso con él. Así es que pues don Mario, don Mario Krautsberger, me da mucho gusto saludarlo. Es don Francisco para ustedes. Don Mario, lo abrazo con cariño. Muchas gracias Javier, estamos ahí contigo en fórmula. Aquí estamos en fórmula, don Mario, contento de tener la oportunidad de platicar acerca de este nuevo proyecto que me imagino conociendo lo apasionado que es usted por la televisión, porque para usted esto no es un trabajo, es una pasión, es una forma de vida. Pues lo debe de tener muy ocupado, don Mario. Es don Francisco Reflexiones 2021, ahora para la cadena CNN. Así es, me ha tenido bastante ocupado porque he estado, digamos, durante un año en cuarentena, donde hice un par de programas virtuales para la televisión chilena. Uno que fue la Teletón, que hacemos hace 42 años. Otro que hicimos que se llamó Vamos Chileno, que era para las personas mayores. También las dotamos a las 80.000 personas de más edad del país. Los dotamos de un dispositivo virtual para que puedan comunicarse y hablar de sus necesidades, disminuir su soledad, hacer una serie de cosas. Y durante ese tiempo estuve escribiendo un libro que se llama Con ganas de vivir, que va a salir en mayo y que además va a salir también en México. Lo doné, los derechos del libro para la Teletón de México. Ah, qué bueno. La Teletón, eso también ha sido un motor en su vida muy especial, ¿verdad, don Mario? Es un proyecto que tiene un lugar en su corazón de manera muy especial. Y en su carrera. Sí, ha sido algo muy especial para mí porque, digamos, yo creo que soy mejor persona después de haber entrado en esa campaña que me enseñó mucho, que la hice junto a mucha gente. No es una cosa que haya hecho yo solo, es un evento nacional, pero que me ha llenado el alma. Y bueno, ahora, por supuesto, por mi rango de edad, tú sabes, el 28 de diciembre del año pasado cumplí 80 años. Es un rango bastante alto para comunicar, para estar en esta labor. Y por eso que coincidentemente con la presidenta de CNN en español, nos encontramos un día en que hablamos del libro y apareció este ciclo de programas que se llama Reflexiones 2021, que comienza hoy día y termina en 10 días. Hoy termina. Ah, solo son 10 programas, don Mario. Son 10 programas, sí. Es a manera como de primera temporada, me imagino. ¿Va a estar haciendo más temporadas? Lo que pasa, sí. Bueno, en primer lugar, yo ahora no quiero trabajar toda la semana. Quiero hacer más bien cosas especiales. Creo que me lo merezco. Son 59 años. Sí, no, no vaya. Me cuesta trabajo, don Mario, se lo digo, porque lo conozco además de manera cercana y me siento oportuno por eso. Me cuesta trabajo escucharlo, decir eso, pero me alegra no sabe cuánto escucharlo también, ¿sabe? Sí, es que tiene que haber una combinación. Mira, en esta época yo sentí que no podía estar en silencio en un momento en que la gente tiene tanto que decir. Tú mismo tienes tanto que decir. Para ti ha habido un cambio, este cambio de la virtualidad. Así es. Para mí, imagínate que por 58 años yo hacía entrevistas presenciales y ahora son virtuales. Es todo un aprendizaje nuevo. Y es distinto aprender a andar en bicicleta a los 80 años que a los 20, o a los 15, o a los 10. Eso dicen, eso dicen. Ahora entiendo también esta nueva imagen suya, que es una imagen, como le diré, mucho más personal, más que mediática, don Mario. Este asunto que se haya dejado su pelo de manera natural, refleja mucho también de lo que está viviendo y de lo que quiere comunicar, ¿no? Es más un don Mario que un don Francisco, me da la impresión. Es una buena percepción la tuya, me parece muy buena, porque en realidad lo que ocurrió fue que el peluquero, yo los primeros siete meses estuve en Chile, llegó como a los tres meses, porque no queríamos meter a nadie a la casa. Y cuando llegó el peluquero dijo, lo tiño, y yo me miré al espejo y estaba casi blanco, porque quedaban unas puntas por ahí atrás. Dije, no, yo creo que esta es una nueva etapa, y en esta nueva etapa tengo que estar involucrado yo mucho más de lo que estuve siempre y ser como soy. Porque esto no ha sido fácil, Javier. Y dentro de eso debo confesar que por primera vez en mi vida pedí la concurrencia a un psiquiatra para que él me acompañara a entender, a mejorar todas esas murallas que yo todavía no había construido bien, o que tenía que reconstruir. Porque yo pienso que esta es una etapa muy importante de la vida, porque es la etapa final, es la etapa donde conjuntamente con todo lo que aprendiste, con todo el bagaje que conseguiste, por ejemplo, yo como comunicador en 59 años, bueno, además está el que tengo que, en algún momento, la vida es finita, tengo que dejar esta vida. Pero tengo que dejarla yo tratando de ser la mejor persona posible dentro de las imperfecciones que tenemos todos como seres humanos. Es extraordinario escucharlo hablar así, don Mario, pero creo que también, digo, todo pasa por algo y los tiempos de Dios son perfectos, don Mario, ¿no? Y creo que usted nunca, no es que no hubiese querido acercarse a su corazón, a hacer esta introspección sobre su persona, más allá de los tiempos finales o no, ¿no? Yo creo que también no tuvo tiempo, don Mario, porque su agenda era una cosa brutal, de verdad. La televisión, para todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, puede parecer algo fantástico, puede parecer algo lleno de glamour y este asunto de la fama y de que todo el mundo te conozca y te reconozca, pero es un monstruo de muchas cabezas la televisión, los medios, ¿no? Es también un medio muy cruel, don Mario, muy celoso, además, ¿no? Y usted, bueno, usted ha sido implacable con la televisión. Bueno, yo trabajé, pero la verdad, cuando converso con mi señora, porque tú sabes, yo soy dígamo, me casé con mi señora y con la televisión al mismo tiempo. Llevamos en las dos actividades 59 años. Y ella me dice, bueno, si tú tienes 120 años, tú no tienes 80, tú tienes 120, tú has vivido a otra velocidad. Y es verdad, y entonces cuando muchas veces tengo que conversar con amigos, me dicen, bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué tú no te dedicas a descansar? ¿A descansar de qué? Si este no es un oficio, tú lo dijiste hace unos minutos, esto es una pasión. Es la pasión que te lleva a comunicarte con la gente, a sentir que puede ser un aporte algunas veces, a sentir en otras que puedes aprender mucho. Entonces, yo creo que esa pasión es difícil de dejar, porque es una pasión que al mismo tiempo es una adicción. O sea, las dos terminadas en Sion. En ese sentido, hablando de las reflexiones, don Mario, ¿ha valido todo la pena en estos 59 años? ¿O cree que esta pasión y estos 59 años y esta intensidad en los medios, en la forma en que usted trabajó en los medios, le quitó algo, le quitó algo a don Mario para dárselo a don Francisco? No, yo creo que no valió todo la pena. Hay muchas cosas que no valieron la pena. Pero la mayoría sí valieron la pena. Por lo tanto, si se volviera a vivir, uno haría lo mismo. Incluso sabiendo que hay cosas que no van a valer la pena. Porque así es la vida. Entonces, esto va creciendo de a poco. Uno va teniendo esta sensación de aporte de a poco. Uno cree, cada vez puedo aportar un poco más. Y de pronto viene un golpe que te tira abajo. Y cuando estás bien abajo, te das cuenta que no son todos los amigos que tú creías que tenías. Que las cosas no eran como tú pensabas. Y que tienes que volver a levantarte. Bueno, así es este oficio. Porque cuando tienes un aplauso, te sientes super mal. Y cuando tienes una derrota, te sientes un tornadillo. Entonces, cuando uno tiene que... Por ejemplo, yo tengo una hija que trabaja también en los medios. Cuando me preguntaban si yo alguna vez le recomendé esto. Yo nunca se lo recomendé. ¿Y cómo eres un egoísta? No, no fui un egoísta. Yo era porque yo sé que tiene momentos muy, muy duros. La gente no ve los momentos duros. La gente no siente los momentos duros. Pero tiene momentos duros. Así es. Y hay algo también que tú también tienes que haber apreciado. Tú no eres el mismo Javier Posa. Aquí en la radio, que en tu casa. Con tu pareja, quien sea. No eres el mismo. Porque tú, como Javier Posa, el personaje, el hombre público, le tienes que entregar mucho material. Y tú, Javier Posa, eres el que le entrega el material a este personaje. Pero te cansarías de estar todo el día entregándole tanto material. Entonces, la velocidad de tus palabras, la profundidad de tus conceptos, todo lo que tú estás haciendo en este momento, es entregando lo mejor y mayor que puede, a través de todo lo que tú, Javier Posa, persona, les ha entregado a este personaje. Pareciera que está escuchando una cosa media loca. Como el... ¿Ah? Lo es un poco, don Mario. Pero lo es. Sí. Pero es así. Así es, así es. Claro. Yo siempre digo por lo siguiente. Nadie se espera mirando a la reina Isabel secándose la transpiración. O no ve a la reina Isabel duchándose y secándose los dedos de los pies. No ve así la reina Isabel. La reina Isabel es la reina Isabel. Bueno, don Francisco, don Francisco. Javier Posa, Javier Posa. El que la gente lo idila, digamos, lo tiene como idílico, digamos. Ese es Javier Posa, el que él conoce de la radio, el ideal. Pero Javier Posa tiene muchas otras facetas de su vida. Así es. Así es. Don Mario, este tipo de reflexiones que está usted haciendo gentilmente con este su amigo, que tanto lo admira y lo aprecia, ¿es parte de lo que yo voy a poder leer en ese libro que va a salir en mayo? Sí, yo he tratado de ser lo más sincero posible con Marcelo Amunati, que tú debes conocer. Sí, claro. Él ha sido el corrector de estilo. Lo hemos hecho de esa manera el trabajo. Yo escribo y después él corrige y agrega fechas que a lo mejor yo puse equivocadas, palabras que repetí, eso. Y yo traté de ser lo más sincero con respecto a todas mis sensaciones, a todo lo que percibí en los momentos estelares de mi vida. Momento, porque el último libro lo escribí el año 2000. Y entonces esto es 20 años después. Y ahí pasaron muchas cosas. Se terminó Sábado Gigante el 19 de diciembre del 2015. Comencé Don Francisco te invita en Telemundo. Yo antes, unos años antes, había terminado en Univisión también Don Francisco presenta. Tengo que entregarla a Teletón porque estoy pasando este rango de tal. Voy a cumplir 80 años. Mi vida va cambiando. Mi físico va cambiando. Así es. Voy notando ciertas cosas que antes no notaba. Y todo lo voy contando en el libro de la manera... Porque me gusta comunicar en la manera más sincera posible. Porque a lo mejor no es totalmente sincera. Así es. Pero he tratado de ser lo más sincero posible. Don Mario, muero de ganas por, primero, ver esta serie de 10 programas a través de CNN que inicia hoy. Sí. Que se llama Don Francisco Reflexiones 2021. Y después de leer ese libro. Pero sobre todo, después de leerlo, conversarlo de nueva cuenta con usted en mayo. Así es que esto es... Tenemos una cita pendiente. Encantado. Bueno, hoy día comienza este ciclo en CNN con una entrevista a José Luis Rodríguez, a quien también conozco personalmente, además de conocerlo y haber sido mi cábala en la mayoría de los programas que te nombré. El fin fue en el primer programa. Mañana está Luis Fonsi y la escritora Isabel Allende en un programa. Y entonces todos los días vamos a tener otros invitados y vamos a reflexionar sobre temas distintos. Tratando de incorporar a la gente. Muy bien. De decirle, bueno, tú eres parte de esto. Porque si yo te preguntara a ti, mira, vamos a hablar de la herencia. No de lo que te van a dejar tus familiares y tus padres. No de lo que te parece, sino preguntarte a quién te pareces tú. Si te pareces a tu mamá, te pareces a tu papá. ¿Qué tienes de tu mamá? ¿Qué tienes de tu papá? ¿Y qué parte incorporaste tú a esta personalidad? Automáticamente, cuando te lo digo, no tienes por qué estar me entrevistando, puedes estar mirando el programa. Tú vas a pensar en tu mamá, vas a pensar en tu papá, vas a pensar en ti. Y ver cómo se formó tu personalidad con todos estos elementos. Porque a lo mejor parte de lo que eres es por un abuelo de un lado, es por una tía del otro lado. Toda esta parte artística, ¿de dónde la tienes tú crees? ¿Por tu mamá o tu papá? Yo creo que debe ser de mi madre. Yo creo que mi madre es una persona muy sensible, pero yo creo que debe ser por ahí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Pero bueno, yo de artista no tengo nada, don Mario. Yo soy un obrero de la comunicación. Bueno, pero como obrero de la comunicación, ¿qué tienes tú, dices, de tu madre? ¿Y qué tienes de tu padre? El amor por el trabajo y por la familia, creo yo, don Mario. ¿Y qué le agregaste tú a esa personalidad? Pues no sé. El sentirme afortunado, tal vez agradecido con todo eso que me heredaron ellos y con lo que pude hacer con eso que ellos, eso me heredaron, don Mario. Pero bueno, esto automáticamente le puso en la mente a la gente que te está escuchando, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de hacer a través y también involucrarme. En Chile se diría mojarse el potito. A través de mis propias reflexiones, porque yo creo que tengo toda esta parte artística de mi mamá, que nunca pudo ejercer la profesión que soñó, que era cantante de ópera. Le tocó el holocausto, le tocó la Segunda Guerra Mundial, la persecución. Y no pido, no pudo. De mi papá tengo la perseverancia. Y de mí tengo lo soñador, porque yo he soñado, pero sueño y sueño. Lo sé, don Mario, que sí siga, que así sigan los sueños, don Mario. Conversamos en mayo próximo sobre ese libro. Encantado, muchas gracias y me alegro mucho de verte. Igualmente, don Mario. Saludos en casa, por favor. Y éxito con don Francisco Reflexiones 2021. Inicia hoy a través de CNN. Lo abrazo con cariño. A las nueve de la noche, hora de Miami. Creo que es a las ocho ahí en México. Gracias.